Ahora alzan las manos porque ven que uno tiene dinero Aquí hipócritas no quiero, no quiero Pana yo le soy muy sincero Nunca los vi cuando yo estaba en cero, en cero Mi glock en su cabeza le está haciendo un hoyero Tengo muchas baby ya no sé cuál elegir primero Cero ulti, cero manoseo, aquí la delincuencia está como un rodeo Aquí se matan y le llegan a dar un trofeo La chulma está en cualquier lado y le sacan el dedo Usted pregunta a Steven Rayo, el más duro en el trapeo Y el mejor del mundo entero El que me quiera tirar, que lo haga yo lo espero Aquí nadie dice miedo Steven Rayo, Carmelo Productions, Vigo Party Bison Estoy nadando, siendo el baile del dinero Lo que te imaginas yo lo hice primero Tengo muchas armas que parezco un bandolero Yo sigo siendo el mismo humilde y sincero Pero ahora tengo dinero También tengo mujeres y hago todo lo que quiero Yo sé que están mordidos porque ven que uno está haciendo el baile del dinero El baile del dinero No tengo muchos amigos por ser tan verdadero Empecé en la música haciendo flita de dinero Era el último, ahora yo soy el primero Aquí nadie te dice pero más si es por dinero Ahora vamos pa' la cima y antes eran los que estábamos en cero Estábamos en cero, ahora vamos subiendo Aunque intenten bloquearnos, Steven Rayo Ahora alzan las manos porque ven que uno tiene dinero Aquí poquitas no quiero No quiero Panas yo les soy muy sincero Nunca los vi cuando yo estaba en cero En cero Mi glock en su cabeza le está haciendo un hoyero Tengo muchas baby ya no sé cuál elegir primero Cero multi, cero manoseo Aquí la delincuencia está como un rodeo Hubieron muchas derrotas en mi vida Muchos no querían que la suerte sea mía Y en Costa Rica yo estoy haciendo el track Aunque muchos no querían Yo sé que me odian Mi madre me dijo vamos pa' la victoria Estoy hablando con Marlon y Yaret Pa' que me traigan un jet Ninguno mete el pie porque ellos no son fake En Costa Rica me dicen el más duro del track En México me dicen Rayo es un crack No les vengo a roncar Escuchen la verdad Mi verso es muy original Original Voy a ser élite mundial Y la realidad No lo podráis negar El que me quiera tocar Los míos lo van a llegar a pagar Aquí sabemos lo que es libertad Muchas cosas pasamos para llegar hasta acá Ahora yo soy el que voy a gobernar Yo soy el próximo dios del track Oye mi gente nada se regala Todo se compra Mi flow que nunca lo toca Lo saben Siempre roncando como yo ninguno en el canto Un saludo a todos los que siempre me estuvieron criticando Ahora a mí se están admirando Por lo mío yo siempre estuve luchando No va a ser lo mismo que te estén regalando los 100 millones Que a los par de días te estén llamando Para que los estés entregando Y a todo mundo le estuviste roncando Yo tengo 100 millones de nada y le estoy contando Tampoco a nadie le estoy roncando Dímelo Carmelo Production Vigo Party by song Escuchen mi gente que no se les olvide Que la calle en Costa Rica está conmigo Yo ando con uno de los más duros Carmelo Production Steven Rayo El futuro dios del track Yo soy el pelo de los más duros 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 Yo soy el pelo de los menos duros Gracias.